Otro hecho de sangre en la ciudad de El Alto, esta vez en la zona César Augusto. Personas desconocidas a bordo de un taxi abandonaron el cuerpo sin vida de un hombre no identificado, de 35 a 40 años aproximadamente. Según testigos del hecho, los presuntos responsables de la muerte se encontraban en un vehículo negro, quienes tras abandonar el cadáver en plena vía pública, se dieron a la fuga. Los vecinos piden mayor control a la policía. Ya lo empiezo a ver el otro.